De verga, tú ponle las dos rápidas que van pasando pa'l oriente Tú, 50, tú, también Pónganse en verga, güey Con esas madres y nos van a apañar todo Y toda la guardia hasta la central real Se van a apañar, pónganse en verga todo, güey Pónganse en verga, aquí ando yo zumbando por estos lares No me las vayas topado, de pincel, va, tú, sembrado Pónganse en verga, también, con el filtro, con todo, güey Entra y salga, reporten, güey Bien masivo, bien masivo, bien masivo A mi me entrenaron pa' matar y pa' morir A mi me dicen el güero, nunca suelto el mini-me Tengo una diestra bien verga Aquí ando sobre la idea A mi me entrenaron pa' matar y pa' morir Yo siempre ando al vergazo, nunca suelto el mini-me Tengo una diestra bien verga Aquí ando sobre la idea Ya tengo tiempo en el negocio, aquí sigo controlando Yo soy el güero, a las órdenes del mando Las fuerzas especiales, pues claro, vengo adiestrado Siempre traigo el mini-me, pa' mandarlos con el diablo Ya saben de lo que hablo, también traigo mi corta Al que me le engruece lo mato, que importa En caravana yo patrullo en varias tocas A usted que le valga verga Si fumo mota, diario me aviento un kilo Si no es que más, en esquina de mi barrio La llevo al puro quemar Me vale verga si estoy mal Soy un sicario, entrenado para matar De las gentes caibiles de fuerza especial Me enseñaron varias cosas exclusivas de la militar Ahora ya sé cómo atacar Por eso piénsala si algún día me quieres ganar Está difícil, yo no lo creo, te quieras topar Pura gente pesada, alterada y demás Hay que enseñarse a trabajar Y las traiciones, esas ya sabes, pon de más A mí me entrenaron pa' matar y pa' morir A mí me dicen el güero, nunca suelto el mini-me Tengo una diestra bien verga Aquí ando sobre la idea A mí me entrenaron pa' matar y pa' morir Yo siempre ando al vergazo, nunca suelto el mini-me Tengo una diestra bien verga Aquí ando sobre la idea Mi camuflaje de ese mar tipo marina Más de cacha Con las iniciales CDN yo soy raza Ya te la sabes, el del dinero El de los fierros la sacas, yo soy el güero Lo de cosas que administro pero nunca se me pasa En el juego no ando solo, la que me cuida es la flaca Siempre me lleva de su mano Pero el día que me toque me traigo varios marranos Yo siempre ando bien verga, hay que usar la inteligencia Porque pa' que me tumben ta' cabrón no soy cualquiera Tengo mi rango bien ganado El respeto del padrino salgo bien abanderado El patrón, mis señores, el comandante bola Con esos personajes pa' que quiero más charola Las cartas no se juegan solas Aquí yo manejo este califajada, va mi pistola Con la pinche gabacha, al oído la rifo Manejo miche llena, albergazo y bien grifo Un operador activo Una vida de lujo, ya se la sabe mico A mí me entrenaron pa' matar y pa' morir A mí me dicen el güero, nunca suelto el mini-me Tengo una diestra bien verga Aquí ando sobre la idea A mí me entrenaron pa' matar y pa' morir Yo siempre ando al bergazo, nunca suelto el mini-me Tengo una diestra bien verga Aquí ando sobre la idea Y ahí quedó raza De parte del comando exclusivo Pa'l güero De las fuerzas especiales Del CDN Y pa' toda su racita que la zumba De las fuerzas especiales De las fuerzas especiales Ya en mire Gracias.